Miren como que van, miren como que van, miren como que van los delincuentes, vean, miren como que ellos vienen, vean señores, miren, 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 miren lo que hay gaitiano, véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo como que van, vean, miren, ellos son los que hay gaitiano, vean, eso vamos a por ahí de la parte de Santa Cruz, así es que nuestro país está, que está algo protegido, tú sabes los miles de millones que nos cuesta el pueblo dominicano, proteger la frontera, y estos delincuentes, estos militares corruptos, permiten esto, por la finca mía pasan 15, 20 y 30 motores todos los días. Bienvenidos sean todos a este avance informativo, aquí encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional, no olvides darle like, comentar y compartir, suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo. Desde la llegada de los 400 agentes provenientes de Kenia a la República de Haití, según se ha estado dando un éxodo masivo de nacionales haitianos hacia la República Dominicana, donde han sido grabados en video en varios puntos del país, a nacionales dominicanos transportando de manera ilegal a nacionales haitianos. Se tiene reporte que en el sector de La Gorra, en Dajabón, un grupo de motoristas se ha dado a la tarea de transportar a grupos de personas que se dicen entran de manera ilegal al país. Y como si fuera una escena para una película, en la comunidad del Portón, en Navarrete, se dio una persecución al muy estilo de Hollywood, donde se puede ver mediante un video a una camioneta con nacionales haitianos, huyendo de la Policía Nacional, donde al final, después de una larga persecución, fue detenida la camioneta. Y así dar con la detención de los ilegales que transportaban, según el video, el chofer de la camioneta tiene por nombre Marcos. Según, esto está sucediendo en varios puntos del país, donde hay algunos que se están aprovechando de la situación para ellos hacer dinero sin pensar en el futuro. Sea usted el juez. Esto es una noticia en desarrollo. Marcos, el psicópata, el psicópata Marcos. Dale Marcos, dale. Como ocho vueltas había dado Marcos por aquí, ve, como ocho vueltas. Vamos, su ricata, vamos. Dale, coño, dale, coño. Dale, coño. Dale, coño. Anda, mate un aserto, ven, Apo. Que se pare, policía. Es una película, mi hermano, vea, vea. Ahí que lo que ha ido, ahí. Venga, a ver a ver, papá. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Apare, apare, apare. ¡Que no se vayan, no se vayan. ¡Ya! Apare, que no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. ¡Ese tipo es un gato, loco! Ya no te toca, si está roto. Tú lo ves a los primeros que manejó, sí, todo los rojos. Ven, que no se vayan, el que te cae para acá. Ape. Ape, ape, ape. ¡Esto va, patito! Quítete, maqui. Embárate para acá, no lo ves. ¿Tú vendrá ahí, tú? Sí, cae bien. Dejalo ahí, en medio. ¡Gracias! 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 proteger la frontera y estos delincuentes estos militares corruptos permiten esto esto es por la finca mía pasan 15 y 20 y 30 motores todos los días nosotros estamos despejados usted lo puede hacer usted permite el arma de fuego y ya no tiene el cargo en la mano pero permite la pistola para ver la numeración no tengo que dar el pito a la mía a él porque tengo que dar el pito a la mía patrón como y no y y y y y y y y y no hay trabaja inteligencia uno estaba así papá, usted está trabajando usted está trabajando, pero nosotros sabemos que usted está trabajando usted está trabajando usted está trabajando papá usted no iba a cenar porque estaba cayó usted no iba a cenar sí sí déjame como que tú me vas a bajar déjame